Queremos ver un chingo de chicas solteras que no les pegue el novio Acá arriba del escenario con nosotros bailándole Porque los pelones vienen todos solteros Queremos a las chicas guapas acá arriba del escenario Tenemos regalos para todas Vamos bailando, le dicen Chiquitita De los éxitos Paete y Madero, conmigo estos son Paete y Madero, de la cumbia del sol Paete y Madero, conmigo estos son Paete y Madero, de la cumbia del sol Con esa cumbia del sol Pero es donde se va a aclarar Todo el mundo quiere bailar Con esa cumbia del sol RICO RICO Paete y Madero, conmigo estos son Paete y Madero, de la cumbia del sol Paete y Madero, conmigo estos son Paete y Madero, de la cumbia del sol Con esta cumbia del sol Pero es donde se va a aclarar Todo el mundo quiere bailar Con esta cumbia del sol Seguimos bailándole bonito No me la suelte Porque seguimos bailándole Para todas las chicas guapas y coquetas Se le andan bailando en esa noche Se llama la queta y dice RICO 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 Yo tengo una amiga que se llama Enriqueta En la escuela todas la conocen como Queta Está muy bien como Coqueta Todo el tiempo quiere estar jugando la trompeta Llego a su vez hago mucha emoción Para sacarle y darle a su volcón Mejor me dice sin amas de lección Para ensayarle y tocar la canción Me tiene loco, loco, loco Ese es su trompeta, me tiene loco No quiere nada, saber de volcones Nada de contorreos, solo de canciones Me tiene loco, loco, loco Ese es su trompeta, me tiene loco No quiere nada, saber de volcones Nada de contorreos, solo de canciones No quiere nada, saber de volcones Yo tengo una amiga que se llama Enriqueta En la escuela todas la conocen como Queta Está muy bien como Queta Todo el tiempo quiere estar jugando la trompeta Llego a su vez hago mucha emoción Para sacarle y darle a su volcón Mejor me dice enseñame esta lección Para ensayarle y tocar la canción Me tiene loco, 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 loco Me tiene su trompeta, me tiene loco No quiere nada, saber de volcones Nada de contorreos, solo de canciones Debe, dice nothin' de volcones Segredo! Será! Muy bien Espero que sí, allá las chicas guapetonas que nos acompañaron Compadre, nada más